En el triángulo rectángulo ABC vamos a calcular las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo C y del ángulo B Antes de continuar el cálculo de las diferentes funciones trigonométricas nosotros tenemos que calcular la longitud del lado AB mediante el teorema de Pitágoras El teorema de Pitágoras nos dice que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado, en este caso la hipotenusa tiene una longitud de 5 unidades elevada al cuadrado es igual al cuadrado de la longitud de uno de sus catetos, en este caso el cateto A se mide 3 unidades más el cuadrado del otro cateto, en este caso vamos a considerar el cateto AB igual a X Entonces el cuadrado del segundo cateto AB sería elevado al cuadrado Resolviendo esta ecuación tenemos que 5 al cuadrado es igual a 25 igual 3 al cuadrado es igual a 9 más el valor de la incógnita, en este caso la incógnita es igual a X ahora entonces tenemos 25 este 9 vamos a pasarlo al otro lado de la ecuación como tiene signo positivo va a pasar con signo negativo por lo tanto sería menos 9 es igual al valor de X al cuadrado 25 menos 9 es igual a 16 y esto es igual a X al cuadrado sacando la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación tenemos que el valor de X acá anulamos la raíz con el cuadrado el valor de X vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 16 es decir, igual a 4 por lo tanto el cateto AB vendría a ser igual a 4 teniendo el valor numérico de estos tres lados de este triángulo rectángulo ABC ahora sí podemos calcular las diferentes funciones trigonométricas mediante una mnemotecnia muy sencilla a esa mnemotecnia se le llama SOCATOA y la vamos a escribir de esta forma SOCATOA y acá lo completamos con H con la letra H esta primera parte de la mnemotecnia representa lo que sería el seno esta otra parte representa lo que sería el coseno y esta otra parte representa a lo que sería la tangente de las funciones trigonométricas calculando el seno del ángulo B tenemos lo siguiente el seno del ángulo B de acuerdo a la mnemotecnia podemos ver que el seno viene a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa por lo tanto acá tenemos este sería el lado adyacente al ángulo B y este sería el lado opuesto al lado B por lo tanto el seno del ángulo B vendría a ser el lado opuesto en este caso 3 sobre la hipotenusa en este caso viene a ser igual a 5 por lo tanto el seno del ángulo B vendría a ser igual a 3 quintos la cosecante del ángulo B vendría a ser la siguiente la cosecante del ángulo B viene a ser igual a 1 sobre el seno del ángulo B por lo tanto vendría a ser esta fracción invertida entonces la cosecante del ángulo B vendría a ser igual a 5 tercios calculando el coseno del ángulo B tenemos lo siguiente el coseno del ángulo B de acuerdo a la mnemotecnia de Zocato A vendría a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa es decir acá tenemos el ángulo B y este vendría a ser el lado adyacente al ángulo B es decir 4 y su hipotenusa vendría a ser igual a 5 por lo tanto el coseno del ángulo B vendría a ser igual a 4 quintos y su secante del mismo ángulo es decir del ángulo B vendría a ser igual a 1 sobre el coseno del ángulo B lo cual es esta fracción invertida es decir vendría a ser igual a 5 cuartos calculando la tangente del ángulo B tenemos lo siguiente de acuerdo a la mnemotecnia podemos ver que la tangente del ángulo viene a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente acá tenemos el ángulo B entonces el lado opuesto vendría a ser 3 y su lado adyacente vendría a ser igual a 4 por lo tanto la tangente vendría a ser igual a 3 cuartos la cotangente del ángulo B vendría a ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo B es decir es la inversa de esta fracción por lo tanto la cotangente del ángulo B vendría a ser igual a 4 tercios ahora procedemos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo C el seno del ángulo C de acuerdo a la mnemotecnia vendría a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa el lado opuesto vendría a ser igual igual a 4 y su hipotenusa viene a ser igual a 5 por lo tanto el seno del ángulo C vendría a ser igual a 4 quintos la cosecante del mismo ángulo viene a ser igual a 1 sobre el seno del ángulo C por lo tanto es esta fracción invertida que vendría a ser igual a 5 cuartos el coseno del ángulo C vendría a ser el siguiente de acuerdo a la mnemotecnia el coseno viene a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa acá tenemos el ángulo C por lo tanto el lado adyacente viene a ser este lado que está justo al costado del ángulo C por lo tanto su lado adyacente vendría a ser igual a 3 y su hipotenusa viene a ser igual a 5 entonces el coseno del ángulo C vendría a ser igual a 3 quintos la secante del ángulo C viene a ser igual a 1 sobre el coseno del ángulo C es decir es esta fracción invertida en otras palabras la secante del ángulo C vendría a ser igual a 5 tercios la tangente del ángulo C de acuerdo a la mnemotecnia viene a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente acá tenemos el ángulo C y su lado opuesto viene a ser igual a 4 y el lado adyacente viene a ser igual a 3 por lo tanto la tangente del ángulo C viene a ser igual a 4 tercios la cotangente del ángulo C viene a ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo C es decir es la inversa de esta fracción entonces la cotangente del ángulo C vendría a ser igual a 3 cuartos el ángulo C el ángulo C del ángulo C